Bueno, pues ya estamos una semana más en el Bigote de Abadía y hoy con un programa totalmente diferente a lo que os tenemos acostumbrados. Un programa muy especial porque hoy tenemos a una de esas voces que tantas tardes y tantas noches nos ha acompañado hablando de fútbol, de deporte, de taruguitos, de lo que sea. La verdad que, bueno, uno de los ídolos de nuestra infancia y de la actualidad porque nos ha acompañado un montón de veces y lo de siempre, lo que os digo siempre. Sentaos, estad atentos y abrid bien los oídos porque lo que viene por delante merece la pena. Mi equipo marca un gol, como Rube la afición, con el fútbol las penas vuelan, ye, ye. A Antoñito Ruiz, bienvenido al Bigote de Abadía. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches y muchas gracias a vosotros porque os sigo desde hace tiempo y veo que, joder, ha pasado mucho ilustre el mundo del fútbol y yo solo soy un humilde y veterano reportero de radio, ¿no? Que llevo muchos años y que, bueno, si no seguís aguantando a estas alturas de partidos que soy de los nuestros. Somos de radio, somos de deportes, somos de cómo contáis las cosas y mira que ha cambiado mucho el mundo desde aquel 86, ¿no? Que empezaste tú en este mundillo, ha cambiado un poquito, pero vamos, nos tenéis enganchados como siempre. Sois la voz que nos ha acompañado, yo creo que estaréis un poco ya cansados de que se os diga, pero la verdad es que se hacéis muchísima compañía, entretenéis las tardes a través del fútbol, lo que yo creo que es la excusa para pasárnoslo bien y nada, agradecidísimo de que dentro de todo tu tiempo, que sabemos que, bueno, porque tienes muchas cosas, hayas sacado este ratito para charlar con nosotros, que la verdad que es un orgullo. Así que nada, agradecidísimo y a disfrutar, Antoñito, como disfrutó mucho futbolistas y como disfrutaron también compañeros tuyos como fueron Erifrade o Fernando Evangelio, que la verdad que estuvieron aquí con nosotros y nos lo pasamos súper bien con ellos. Muy bien, encantado, encantado. Nada, así que nada, vamos a ver cómo está el equipo, porque que no te engañen, que veas camisetas de Atlético Madrid y demás, porque aquí estás como en la radio, estás como en casa, rodeado de madridistas, o sea que no te engañen, Pablo. Es un ecosistema que me resulta familiar. Sí, aquí estás cómodo. Pues nada, lo primero decirte hola, no me sale el hola tuyo, mira que lo he ensayado, hola. El hola era de frío cuando Joseba me daba, cuando presentaba el partido a las 12, y me daba paso a la zona mixta del Calderón y eran muchos partidos de así un frío que pelaba allí. Y yo decía, hola, ¿cómo? Decía un hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Pero era un hola de entrar en calor, era un hola de, joder, estoy temblando. Hola, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que es que yo, como soy un friki de todos vosotros, cuando estabais en LASER os escuchaba, os pasáis, estáis a copia igual, y como digo yo siempre, si os pasáis a Radio María, yo me voy a Radio María, o sea, donde vayáis vosotros voy a ir yo. No descarte, no descarte. Nunca se sabe, nunca se sabe, y bueno, y de Radio también es David. David, para que te hagas una idea, era uno de esos que iba al radio, y nosotros somos todos de Santander, y escuchaba la radio a través del transistor, y te estoy hablando hace 10 años como mucho, o sea, que es un clásico. Sí, 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 hemos crecido futbolísticamente con vosotros, pegados al transistor, y gracias a vosotros, pues han sido muchas noches de radio, de comentarlo el día siguiente en el colegio, la verdad que nos habéis acompañado una gran parte de nuestra infancia, ya en la madurez, así que por eso es un placer tenerte esta noche, y un sueño cumplido. Muchas gracias, y mira, que añoro tantas veces que fui a los campos de sport del Sardinero a hacer partidos, y tengo unas ganas locas de que ese Sardin suba de nuevo a primera división, lo ha hecho mucho de menos. Lo tenemos cerquita, hay que esperar a ver el sábado, el domingo, meternos en el playoff, y cruzar los dedos como siempre, nos toca sufrir, aunque bueno, tú, Antoñito, de eso sabes un rato, eres del Atlético de Madrid, así que bueno, lo que quería, Pablo, era traerte un par de temporadas y que nos respondieses a una preguntilla. Muy bien. Lo primero que quería decir es que Antoñito tiene años de, yo creo que como profesional, los mismos que tenemos nosotros, nosotros somos del 86, los tres, o sea que... Claro, yo es que empecé muy jovencito, yo empecé muy pequeñito, claro, cuando digo el 86 suena a prehistoria, ¿no? Empecé además de prácticas en el Marca y no empecé a hacer radio hasta el año 93, o sea que era de prensa escrita, era un plumilla al que le gustaba mucho y me encanta todavía escribir, así que esa es otra pasión mía. Sí, sí, claro. Y nada, yo como Atlético, he estado escuchando entrevistas tuyas, etcétera, y yo no soy del Atlético de Madrid, pero valoro el fútbol retro y llevo esta camiseta súper orgulloso porque bueno, me gusta el fútbol lo primero. Yo lo primero que le preguntaría a un colchonero sería, hay dos temporadas que creo que son claves en la historia del Atlético de Madrid, entre tantas otras, pero de lo que yo conozco. Una es la temporada 95-96, la del doblete, y otra la 2013-2014, en el que yo creo que se inaugura el tema de los taruguitos tuyos, aquella temporada famosa que el Atlético de Madrid hizo frente nada más y nada menos que al Madrid de Cristiano con toda la constelación de estrellas y al Barça de Messi con todas las estrellas. Y la liga se la llevó el Atlético de Madrid. Hace cuatro o cinco años ganó el Atlético de Madrid una liga y se puede decir, es que el Madrid no tenía nadie, el Barça tampoco, por eso el Atlético ganó aquella liga. Pero la del 2013-2014 no había excusa. Llegasteis a la final de la Champions y ganasteis la liga al Barça de Messi, al Madrid de Cristiano. ¿Qué tiene para ti más mérito? ¿Esa temporada 2013-2014 o la del doblete? Vamos a ver, el doblete de la 95-96, que yo viví muy de cerca, porque yo me chupé como profesional toda la era de Gid, desde el 87-88 hasta su muerte, en 2004, que creo que fue, el doblete tenía mucha importancia y se vivió de una manera muy especial porque era romper una brecha histórica. El Atlético de Madrid, la última liga que había ganado hasta el doblete, creo que era la 76-77. No recuerdo ahora mismo, pero por ahí debe andar. Era una brecha, era tremendo, ¿no? Cómo se vivió aquel doblete de liga y copa del equipo de Radomir y del Cholo Simeone dentro del equipo, y de Kiko, de Panti, de Penebre, de Santi, de Solzaba, Molina. Es que te podría decir el equipo, y a todos ellos mantengo una relación con todos los jugadores de aquel equipo estupenda, ¿no? Porque entonces era otro fútbol. Pero yo diría que aquel doblete ha sido más importante que la 13-14 porque el de la 13-14 tiene mucho valor y efectivamente cuando el Atlético de Madrid, desde que llegó Simeone, gana dos ligas, yo soy de los que piensan que para ganarle una liga al Madrid o al Barça tienen que fallar el Madrid o el Barcelona porque potencialmente por caballos de motor y a una carrera larga ellos van a ganar siempre porque tienen más potencial. Ahora, el fútbol es tan bonito que permite que haya otros equipos que asalten el cielo, ¿no? Que se conviertan en campeones en una liga que hay tanta diferencia entre los dos primeros o los dos que acaban siempre el primero y el resto. Y el Atleti no es de los peores porque el Atleti también tiene una diferencia apreciable con otros equipos de la liga en cuanto a potencial. Pero yo diría que la del doblete, 95-96, que además la recuerdo como si fuera ayer, fue una maravilla ese año, como se ganó en la última jornada al Albacete aquel Vicente Calderón lleno con esa luz de sol, con esa afición. Y luego la cabalgata de Gil, de que ya hablaremos, al día siguiente la cabalgata por las calles de Madrid con Imperioso y con Gil en una primera carroza con la Romira Antigui a su lado, que era como ver una película de Romano, ¿no? Con el César y todos los ejércitos de Romano. Y la gente aplaudiendo, vitoreando. Es un recuerdo maravilloso. Y para mí aquel tuvo más valor. Yo quiero, Antoñito, seguir todavía en los 90 porque ahí en esa época se produjo algo en la radio que a mí me gusta mucho, que es la batalla entre José María García y José Ramón de la Morena. Tú aterrizaste en el arguero en el año 94 y lo viviste de primera mano. Y me gustaría que nos cuenteses un poco cómo fue ese, cuando doblegasteis a José María García, cómo lo vivisteis en la radio y cómo fue esa batalla entre los dos. Pues mira, si te cuento emocionado lo del doblete, imagínate lo del cambio de Tercio en el poder y en el mandato de las ondas que era García. Yo oía García, cuando empezaba yo oía García, era el número uno. Y cuando yo llegué en el 94 a aquella redacción, y bueno, yo era amigo, muy amigo de Lama y de Paco mucho antes. Yo estaba en Marca, luego en El Sol, y los conocía de coincidir. Y cuando empecé a hacer radio en Onda Madrid, en el 93, que hice un año, ahí ya me ficharon ellos en el 94 y era una redacción súper emocionante porque teníamos todos mucha hambre, teníamos muchas ganas y no veíamos un muro en el tiempo de hacer radio por la noche porque cualquiera que se atribuera a competir con García era como pegarse con un muro, parecía imposible. Y aquella redacción liderada por un de la Morena también muy fresco, muy natural, bueno, pues empezamos a hacer aquella radio que sin pretenderlo, sin desearlo, sí, deseándolo sí, pero sin quererlo, como diciendo, como objetivo natural, que decíamos, vamos a... No, nosotros hacíamos aquella radio de reporteros intrépidos que íbamos al fin del mundo para conseguir lo que tuviéramos que conseguir. me acuerdo que fue en abril del 95 el dato exacto de la primera vez que el EGM nos dio por encima de García y, bueno, la verdad es que para aquella redacción estamos hablando, estamos hablando, ta, 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 de cuántos años, 5, 24, 30 años, ¿no? Pues, mira, si yo me siento joven ahora, imagínate lo joven que era entonces y la ilusión como periodista que nos hizo a todos, ¿no? La verdad es que fue... Pero no nos paramos porque a partir de ese momento seguimos peleando por el liderato, ¿no? Y la batalla de García de la Morena en las ondas, yo muchas veces pienso que muchas de las cosas que nos mandaban a hacer o que hacíamos era absurda, ¿no? Esa batalla de la pelea por el primero que meta el tío a las 12 de la noche. Yo he vivido en aeropuertos de toda Europa y del mundo situaciones de estar con dos compañeros de otras radios peleándonos para ver quién metía primero al protagonista y a las 12 menos uno, no, te meto yo, te meto yo, no, joder, te meto yo que he quedado contigo. Una pelea absurda que no se vivía, que no se veía ni se percibía por vosotros en antena pero detrás del protagonista que salía a las 12 pues había una batalla una batalla absurda, absurda, absurda porque... Perdón, ¿qué es lo más raro, lo más difícil que has hecho por conseguir una exclusiva de algún futbolista? Pues mira, yo un día, lo más raro no, yo te voy a contar algo que pasaba para que os hagáis una idea. Un día metimos a, y creo que era, era un entrenador del Atlético de Madrid, papá, no me acuerdo, joder, no me acuerdo ahora del nombre pero sí recuerdo el momento que era en una habitación de un hotel de Madrid, yo había quedado con él para meterle las 12 y me fui a verle a la habitación de su hotel y una radio, que no voy a decir cuál, de la competencia, alquiló, contrató la habitación justo que estaba al lado y media hora antes de que yo llegara ya le estaban torpedeando, llamándole para decirle que le querían meter, que le querían grabar, pero no era grabar porque era mentirle para luego meterle en directo y hacer que entrara él primero con ellos y luego con nosotros, que había quedado con nosotros, que yo iba a verle a la habitación porque a Ranieri, Claudio Ranieri, Claudio Ranieri era, y me decía, y a Toñito, vente, vente y ahora hacemos y fui, pero me contó que había una radio al lado que le estaba llamando desde hace media hora, torpedeando, que querían decir, no, le grabamos antes, usted luego habla en directo, pero no daba tiempo, bueno, ese tipo de cosas raras que pasaban y que afortunadamente no pasan ya, desde hace años, esa pelea y por el protagonista era muy absurda, era muy absurda. Esas peleas duras y bonitas y que también te tocó vivir, bueno, pues durante mucho tiempo y creo que como en Alhambrico, ¿no?, metiendo codos para buscar protagonista al final del partido, entre la grade y demás y Pablo, quiero recordarte esa parte de tu carrera a través de un par de preguntas. Sí, Antoñito, me imagino que, bueno, el fútbol de antes con el de ahora pues ha cambiado en todos los terrenos. ¿Cómo era ser inalámbrico en los años 80, 90 y versus inalámbrico en la actualidad? ¿Hay mucha diferencia en qué ha cambiado? Sí, no tiene nada que ver, es otro oficio diferente. El inalámbrico de los 90 que yo viví, era un reportero que estaba en el campo lo primero durante los partidos, que podía contar las cosas muy de cerca y que podía hacer entrevistas durante el partido. Yo hacía entrevistas a los entrenadores antes de los partidos. Yo, joder, estaba con un lado y le pedía paso a Paquito, Paquito, estoy con un lado, mira, antes del partido y le metía desde el banquillo del campo en el descanso y entrevistábamos a uno o dos o tres jugadores de los que salían al vestuario, Patti, gol importante, no sé qué, tal, y podías hacer, eso era radio, eso era radio, porque ahora no te dejan hacer nada los inalámbricos, no estamos a pie de campo, estamos en la posición de comentaristas, los gabinetes de prensa de los clubes no dan nada y cada día hay menos entrevistas personales, si sois oyentes de radio lo veréis, ¿no? Que hay muy pocas veces que salga una entrevista personal con un protagonista de futbolista de un club de, sobre todo lo grande, ¿no? En los clubes a partir de mitad de tabla hay más facilidades, los entrenamientos están cerrados, solo se ven 10 minutos y ya me diréis que se puede ver en 10 minutos de un entrenamiento al principio que no es más que el calentamiento del equipo y dan 10 minutos yo creo por diferencia hacia las televisiones que necesitan el respaldo de imagen pero para las radios como no tengas alguien que te cuente lo que pasa dentro o algún amigo o que te puedas enterar por otros motivos al final no ven nada, ¿no? Ha cambiado todo ha cambiado todo para mal porque ahora es un búnker el fútbol está búnkerizado el fútbol a mí no me gusta tanto y me sigo decretiendo porque yo trabajo con mis amigos de hace mil años y seguimos haciendo un rollo especial que no tiene que ver con una entrevista tiene que ver cómo sentimos el tema del fútbol el tema de contar las cosas como las contamos pero a mí no me gusta no me gusta hacia dónde ha degenerado el tema de la facilidad profesional para un periodista ahora es imposible hacer muchas cosas Y Antoñito una cosa sobre todo esto que comentas ¿de quién? ¿por qué crees que ha pasado esto en el fútbol? Bueno, yo creo que ha pasado porque los clubes poco a poco han ido cerrando yo recuerdo hace muchos años estar en la puerta del vestuario hablar con los jugadores viajar con el equipo y no pasaba nada y yo creo que también un poco la proliferación de medios de comunicación de medios que no solo son de medios generalistas sino que hay muchas webs con todo respeto que también tienen sus derechos hay muchos periódicos digitales hay muchas entonces yo creo que todo eso ha hecho que ellos se protejan de alguna manera frente a todo en la luz pero el error es pensar que te protege cerrando yo creo que habría otras maneras de hacerlo pero bueno es lo que hay y es lo que tenemos que adaptarnos y aguantarlo jontoñito que yo estaba en el sol un periódico que no sé si os recordaréis era generalista tipo el país yo estaba en la sección de deportes y me mandaron al mundial de italia y si cubría españa con julian redondo pero luego en cada evento que yo he ido por la radio he hecho siempre la información de otros equipos rivales o grandes equipos en eurocopas italia francia alemania como va a tocar ahora en mundiales brasil argentina o sea yo no estaba con españa pero si te voy a contestar porque en esas grandes citas para un periodista es lo máximo porque tienes contacto con periodistas de todo el mundo tienes contacto con futbolistas estrellas de todas las ligas del mundo y tienes acceso porque normalmente una zona mixta es un lugar salvaje donde hay 70 periodistas que quieren hablar con uno solo futbolista y el espacio no permite tampoco mucha floritura si sacas una pregunta o dos eres Maradona eres Carlos Cardel eres un grande pero todo lo que representa moverte en esos partidos y yo en cada evento de este tipo mundial eurocopa voy en directo a 22 23 estadios que eso es muy bonito muy bonito para un periodista que le gusta el fútbol que fui futbolista malo por eso me dediqué al periodismo pues para mí eso es lo máximo hacer un mundial una eurocopa es lo máximo una pregunta que solemos hacer a todos los exjugadores del Atlético Madrid es que nos cuenten alguna anécdota con Gil pero tú antes nos decías que tú viviste la etapa con Gil prácticamente desde que llegó es jugadores pero es que en tu caso en tu caso la relación con Gil yo creo que ha sido todavía más cercana que la de los exjugadores porque solamente ha sido durante unos años los que han estado en el equipo pero tú has acompañado a Tico Madrid toda la era Jesús Gil y yo creo que poca gente le conocerá como tú cuéntanos un poco cómo era el personaje Gil estaba en el marco en el año 87 cuando Gil bajó de la violeta con Futre que fue lo que la baja electoral que le dio las elecciones de aquel año a la presidencia del Atlético Madrid bueno Gil para bien o para mal era un personaje único e irrepetible era tremendo porque arrollaba en una temporada lo normal es echar a 5 o 6 entrenadores que les pidiera a 10 o 15 jugadores y los cargos contra los jugadores por ejemplo me acuerdo que con Setién le acusaba de que se dedicaba a otras cosas comerciales aparte del fútbol se han utilizado los cargos más peregrinos y más propios de un forofo que lo era Gil del Atlético de Madrid pero Gil hizo muchas cosas buenas por el Atlético de Madrid y Gil bueno pues él con su afán de hacer un Atlético grande quiso fichar siempre jugadores importantes me acuerdo aquel primer proyecto además de Futre estaba alevado trajo a Menotti que era Menotti en el mundo del fútbol entonces era era Dios se preocupaba pero luego la gestión por llamarlo suave el club era tenía de todo pero yo viví todo hasta el día de su muerte que hicimos además conexiones desde la clínica centro durante una semana con un trato de personalidad porque íbamos dando los partes médicos y yo con Gil he visto muchas cosas muy buenas y luego le perdía el temperamento nuclear incontenible que le que le poseía en algunos momentos por ejemplo yo me acuerdo un partido de Las Palmas que perdió el Atlético de Madrid con la Universidad de Las Palmas cuando estaba en segunda y quiso en un calutazo que así hizo en el aeropuerto ya por mí se volvían nadando esto no lo mandaba yo de la verdad o sea ese tipo de cosas tan genuinas de aquel Gil y de muchos presidentes de aquella época porque ahora es otro es igual Disney es otro mundo nos puede recordar cómo fue aquella entrevista que creo que tuve esa entrevista con él en un aeropuerto en Belgrado sí en Belgrado me acuerdo perfectamente estaba en directo con Andrea Morena desde el aeropuerto de Belgrado veníamos de jugar el Atlético de Madrid con el Obilich de Belgrado el Obilich pues voy a contar algunas particularidades que tenía un presidente que bueno era perseguido por distintas policías del mundo no sé por qué pero tenía el detalle de cuando calentaba el equipo rival en el estadio sacaba un tigre por la banda un tigre de bengala para intimidar un poco a los rivales y bueno después de aquel partido que el Atlético creo que anó con gol 0-1 aquel partido y bueno yo metí al presidente como otras tantas veces con de la morena en antena y en plena entrevista yo le daba el móvil que el móvil era un aparatajo así porque era el principio de los móviles se empieza a mover todo y empiezan a caer cascotes de arriba todo muy rápido pero todo muy vibrante todo muy intenso ¿no? se estaba produciendo un terremotito pequeño un movimiento síndico de poca intensidad pero caía todo yo veía los ojos con la espalda de Gila Ricardo y Emiliano que se tiraban por el presidente y se lo llevaban debajo de una puerta él tiró el móvil yo me tiré en plancha por el móvil porque lo único que me importaba a mí en aquel momento era que no se perdiera la comunicación con el programa me tiré a por el móvil de la morena se mueve todo ¿qué pasa? se mueve todo un movimiento y cuando ya pasa porque son décimas de segundo me voy a por el presidente de Blanco le digo presidente seguimos la entrevista y dice claro pero ¿qué ha pasado? venga seguimos de la de la morena y me pongo bueno ese tipo de sucesos que nos pasaban muchas veces no los terremotos pero de todo tipo eran cosas divinas ¿no? porque el recuerdo es emocionante sí con Jesús Gil yo creo que cualquier cosa podía pasar mejor nadie mejor que tú lo sabe Antoñito y hasta aquí la primera parte de la entrevista vamos a pasar con los juegos lo que sí es como siempre recordar a la gente si nos estáis escuchando por iVox o si nos estáis viendo por YouTube seguirnos que la verdad que nos hace mucho bien de eso tú también Antoñito la gente que nos escucha que nos siga claro por favor el bigote de la valía la valía era un grande del Atlético era un tipo entrañable un tipo muy especial y que yo tuve la suerte de conocer así que el bigote de la valía y con ese nombre hay que seguirlo siempre por favor yo lo sigo hace tiempo y lo veo las cositas que hace muchísimas gracias Antoñito pues nada Pablo dale con los nombres propios si quieres pues sí nada vamos a ir con el primer juego rápido se llama el juego de los nombres propios consiste en el que yo te digo una serie de nombres y tú si puedes me los tienes que definir con una sola palabra ¿vale? uff eso es peligroso es peligroso e entretenido sí entretenido sí claro empezamos con el primero Pepe Domingo Castaño inolvidable Luis Aragonés el escudo del Atleti otro castaño Juanma un amigo compañero que está llegando muy alto Manolo Lama hermano hermano y compañero de viaje en mi vida y en mi profesión Paco González hermano y compañero de viaje en mi vida y en mi profesión los dos yo empecé con ellos y los quiero a los dos de igual manera o sea para mí son mis hermanos del alma otro más Roberto Palomar Roberto Palomar a pesar de que la gente no pueda creer yo le tengo mucho cariño y mucho respeto es un tipo ingenioso y por último el Cholo Simeone el Cholo ha cambiado la historia del Atlético de Madrid y es también parte del escudo del Atlético de Madrid muy bien vamos un poco no es una palabra porque una palabra es difícil es complicado es un concepto aunque sea breve pero es complicado es complicado vamos a retomar un poco los nombres algunos de los que hemos hablado Pepe Domingo Castaño ¿cómo era ese hombre? Evangelio y Frade nos hablaron maravillas de ese hombre pero bueno que haya gustado ¿cómo era? Pepe era 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 único en la relación con nosotros ya no hablo del profesional que era único singular y irrepetible yo con nosotros era el hermano el amigo el tío no digo el abuelo porque él era más joven que nosotros porque tenía más energía que nosotros pero era un hombre al que nos va a costar olvidar porque le hemos querido tanto y él nos ha querido tanto que no no puede desaparecer de nuestro corazón Luego Luis Aragones ¿cómo era? habrás tratado con él me imagino Mucho yo le quería mucho a Luis yo le quería mucho y le traté mucho y yo tenía conversaciones interminables de teléfono con él y luego además convivíamos en el día a día porque él cuando era entrenador del Atlético de Madrid viajábamos con el equipo y en muchos viajes él se sentaba con dos o tres periodistas de los que íbamos en el avión con ellos y se podía hablar antes de la cena del equipo y era entrañable y como entrenador a mí me parece de los mejores de la historia del Atlético de Madrid él y el Cholo Simeone y claro mira a ti me parece que son de top 3 de entrenadores del Atlético de Madrid y Luis para mí es parte del escudo lo que te decía antes Luego Juanma Castaño es un tipo que a mí pues bueno me sorprendió yo le seguía desde que le llamabais el becario o algo así chaval jovencito de Gijón pero ahora se ha hecho con las riendas de un programa importante el de las 12 de la noche ¿te esperabas que Juanma llegara tan alto y que se mantuviera ahí? No porque yo creo también a él le ha sorprendido la evolución que ha tenido él era un reportero un buen reportero un reportero avispado ingenioso intrépido y yo le conocí cuando vino a Madrid de Gijón que era un chavalito con mucha hambre con mucha ilusión y luego su vida profesional la ha ido llevando la ha ido llevando hasta encaramarse como presentador del partidazo de Cope que lo hace muy bien y de hecho las audiencias ahí están Luego Roberto Palomar yo cuando os escucho desde yo creo que no sé si es el taruguito de oro o el balón de oro de los taruguitos Es uno de los taruguitos olímpicos ¿no? Yo es que desde que os escucho desde los años del Jurásico desde que empezasteis cuando entráis tú y Palomar yo soy de los que subo el volumen porque digo ¡buah! ¡Qué bien! A ver qué va a pasar Esto me encanta es como un Fautolama Fautolama y Antónico Palomar lo vuestro es más irónico vais lanzando con rosca no es como Fautolama que van directos A la yugular ellos van a la yugular y nosotros vamos dando vueltas Os llegáis me imagino que como has dicho antes mejor de lo que parece La gente no se lo va a creer porque además nos tenemos mucho respeto y mucho cariño cuando yo empezaba en el Marca en aquel año 86 yo entré de prácticas en el Servicio de Documentación de Marca que había un hombre que fue mi mentor y el que me enseñó mucho de lo que ahora soy que se llamaba Pedro Sardina y Roberto era el redactor de Marca y era también muy amigo de Pedro y coincidimos en aquel Marca que era un Marca con aquel periodismo muy diferente a todo lo que se hace ahora y nos llevábamos súper bien o sea jugábamos al fútbol además al fútbol sala el juego del fútbol sala en el equipo de Marca obvio y jugaba él también tenemos una relación muy buena luego nos dejamos de ver mucho tiempo y ahora nos hemos reencontrado él como tertuliano comentarista nuestro y yo siempre le he atacado desde aquel momento también porque él parece que nunca ponía en valor lo que hacía el Atlético de Madrid fuera lo que fuera y no y siempre tiene una una causa una razón para escribir en contra del Atlético de Madrid aunque no sea una razón fiel a la realidad puede ser otra cosa puede ser un capricho suyo personal un gusto personal pero nos llevamos muy bien Roberto y yo no tenemos ningún problema pero en la antena lo bueno de la antena de este equipo de nuestro es que en la antena no hay no hay amigos es como el campo de fútbol cuando uno juega puede ser amigo de un rival de fuera pero en los 90 minutos tú vas a ganar tu partido y no vas a tener piedad del rival y con Roberto me pasa igual como yo sé por donde viene yo le voy tratando de esta manera pero luego fuera delantera una relación de respeto y de cariño el siguiente juego se llama cortitas y al pie y se trata de una serie de preguntas cortas muy directas a ver lo que te podemos sacar de ellas vamos allá vivimos con vosotros el salto de la SER a la COPE ¿sentiste miedo en algún momento al dar el salto a la COPE? no porque yo antes de saber de donde iba yo le dije a Paco me iba con él a donde fuera yo dejaba la cadena SER con todos los años que tenía atrás la antigüedad si yo me iba donde él fuera porque lo que le hicieron a Paco no era de recibo y yo no quería trabajar en un lugar donde trataron a Paco González que era el líder junto a Manolo a Pepe y a Adela Morena eran los líderes hacerle lo que le hicieron pues a mí no me apetecía seguir allí ¿Cuál es el futbolista con el que mejor te lo has pasado? Con muchos tío no puedo no puedo decir uno pero yo tengo muy buena relación con muchos jugadores sobre todo de hace años pero te voy a empezar a citar muy rápido Kiko Diego Forlán Maniche Saabas Sanfredo de aquella época mejor me lo he pasado de tener buena relación con ellos porque mejor pasártelo como en aquel momento sí compartíamos comidas y tal pero mejor pasar yo entiendo por buena relación con ellos y por ser gente que merece la pena me voy a dejar muchos el cañito de Baaza a Istankovic que le vi hace poco el del Mallorca el del Servio ha habido muchos ha habido muchísimo y me estoy dejando mucho fuera porque como has dicho que es cortita y al pie no podemos quedar diez minutos diez minutos diciendo jugadores a los que quiero a los que quiero solemos preguntar a los jugadores por la mayor bronca que recuerdan en un vestuario ¿cuál sería la mayor bronca que recuerdas tú en un estudio de radio? una de las que haya sido testigo y una de esas que se recuerde con el tiempo uff hacia mí o que haya sido testigo de una bronca la que tú prefieras contar vale cualquiera de las dos yo he tenido suerte porque felizmente mis jefes han sido casi siempre mis amigos me refiero a Paco Lama han sido mis amigos han sido mis jefes y cuando el jefe es tu amigo tú te pones tú la presión de no fallarle a tu amigo y haces todo lo imposible para no fallarle pero sí he visto bronca de la morena que era muy temperamental conmigo y con más gente en momentos muy puntuales pero no puedo preguntar más cuando tenéis una bronca entre compañeros decís antes que lo que pasa en el campo queda en el campo pero alguna vez de eso os quedáis con mal cuerpo o directamente se pasa rápido no porque cuando tú te discutes con un amigo aunque sea de manera muy visceral como es tu amigo tarda muy poquito tiempo en ir a verle pero bueno joder porque me has dicho este no y se sofoca el incendio yo creo que cuando alguien tiene algo contra alguien lo mejor es ir a pedirle explicaciones y a y a liquidarlo por la vía rápida y nosotros no no se prolongan mucho los rollos de la antena que muchas veces se quedan ahí bueno y ahora vamos con un reto cuando estuvimos con Evangelio nos hizo la ratita nos contó aquí la ratita además podrías hacernos tú siempre siempre te hemos escuchado narrar las alineaciones y hacerlo del killer en lugar del killer nos podrías hacer lo mismo con el tato abadía pero sabes que la alineación esta que yo hago en la pedrada me viene porque yo de parte del periodista deportivo a mí me encanta he hecho muchas presentaciones de veladas de boxeo y de K1 que K1 es kickboxing y boxeo juntos y hace años hace ya tiempo no lo hago ninguna pero hace años hacía mucha vestido de smoking y a mí con un micrófono el haz de luz y 4.000 personas en un palacio de deporte me encantaba ladies and gentlemen el que me presentaba a los púgiles de ahí me viene la pedrada y un día lo hice con el cuncito abuero y cuncito y a Paquito le gustó y dice Antonyito me gusta la pedrada esta de loco tuya anda siempre y me apetece porque a mí me divierte entonces está todavía habría que meter el efecto de sonido pero no sé ese centrocapista único ese cepa auténtica de Logroño el Tato Amadía que grande muy bueno habría que meterle efectos de sonido en medio que es lo que hacemos en la lideración quedamos en el director ahora le metemos el viajero al tren y los disparos los tal es una pedrada es una pedrada vale listo David listo venga pues nada vamos con el último juego tenemos dos minutos da de sobra Antonyito vale es una frase vamos bien no se apureis nada nada no queremos robarte tiempo que una de las cosas yo creo que peores de tu profesión es por ejemplo pues estas horas que al final te toca seguir por decirlo así mi profesión tiene cosas peores que no voy a revelar pero estar con vosotros es una de las mejores vale pues ahí va el juego es una frase la que le falta el final el final me lo tienes que mover tú y va muy a juego de lo que estamos hablando ahora lo peor de ser periodista es no puedes ejercer tu oficio con libertad digo por lo que te explicaba antes del sistema no puedes que te pongan muchos muros para hacer tu trabajo vale en la radio ¿me queda por cumplir? narrar la Champions de la Atlético de Madrid narrar, comentar o estar presente en ese momento histórico ojalá ojalá llegue prontito que yo creo que que le queda poco mi experiencia en el bigote de Abadía ¿ha sido? divertida 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 porque no es una entrevista normal fíjate que que yo como periodista sé cuando una entrevista es normal rutinaria y esta no ha tenido nada de normal y nada de rutinaria así que habéis sacado un poco el loco que llevo dentro y y se me va a hacer corta si nada oye pues para nosotros también ha sido un placer de charlar contigo la verdad que podríamos estar horas escuchándote y horas preguntándote porque la verdad que teníamos muchísimas cosas y hemos tenido que elegir pero bueno el tiempo es el que es y agradecidísimo Antoñito y la última pregunta que te lanzo el exfuebolista o periodista al que reto a venir al siguiente programa del bigote abadía es es que futbolista lo vais a tener complicado sobre todo activo algún veterano no el exfuebolista nosotros hemos siempre por exfuebolistas o periodista lo que más incómodo te sientas pues mira os voy a dar un exfuebolista que podría ser Salva Ballesta que es un tipo singular que fue killer del Atlético Madrid goleador en segunda pichichi y que sigue siendo entrenador y se abre camino y es un tipo entrañable que merece la pena y como periodista a otro hermano mío Juan Gato que colabora con nosotros está en el brazo Juan Gato llamarle porque también será un tipo divertido que os pueda contar muchas cosas porque también lleva muchos años te diré Antonio que creo que has hecho otro sueño realidad de esta noche cuando yo ya te hemos dicho somos racinquistas a mí me tocó vivir en plena pues 99 yo tenía 13 años y fue cuando Salva quedó pichichi fue mi ídolo yo fui delantero por él o sea que ahí había muchas muchas cosas entre pues mira que bonito y entre los dos momentos como habéis citado como más trascendente de la historia el doblez y la 13-14 gracias por no mencionarnos otro momento histórico absolutamente negativo y penoso que fue el descenso que yo viví allí en el Carlos Santieri de Oviedo el descenso en la 99-2000 del Atlético de Madrid con aquel partido en el que Hasselbein falló el penalti que podía haber salvado al Atlético de aquel descenso ¿Qué te dijo Luis Argonés después de ese partido? Uf Luis como trabador de Oviedo que era yo creo que en su él no habló mucho pero en su gesto yo creo que le dolió mucho le dolió mucho ser el ejecutor entre comillas ser el protagonista indirecto del descenso porque aquel partido yo lo recuerdo y el Atlético de Madrid lo pudo haber ganado tranquilamente o sea que tuvo un penalti tuvo varias ocasiones entonces yo creo que a Luis hasta en el cielo seguramente le dolió como a todos los aficionados del Atlético de Madrid y el exceso del Atlético de aquel momento pero bueno ahí estuvo para devolverle donde se me refía pero bueno no acabemos con algo tan triste nada nada oye nada pues lo dicho ya nos echaron una mano con Salva y con Juan Gato y nada un auténtico placer haberte tenido por aquí la verdad que ha sido yo me encargo de gestionar las dos a ver si es posible perfecto muchas gracias muchas gracias mucha suerte por todo lo que está por venir y agradecísemos de haber compartido esta rata contigo que la verdad que ha sido una pasada Antoñito no pasada pasada el bigote de la valía que bonito y gracias a vosotros porque me lo he pasado me lo he pasado ha sido un ratito muy agradable y aquí estamos a vuestra disposición para cuando quien sabe igual repetimos dentro de un tiempo cuando queráis oye o para con algún triunfo del Atlético de Madrid que será todo más agradable y más pues nada lo dicho Antoñito miles de gracias y estamos en contacto para lo que necesito un abrazo muy fuerte un abrazo hasta luego